Hola amigos, hemos venido a echar un ojo a las gallinas del vecino, que está de vacaciones. Queríamos resaltar las deficiencias que solemos encontrar en los corrales de gallinas camperas, de fincas privadas, puesto que, a ver, todos conocemos el maltrato que sufren las gallinas de puesta y los pollos de engorde en las granjas industriales, pero tampoco es que las gallinas de campo de tu vecino suelan estar muy bien. En este caso, estas gallinas salen al exterior 3 o 4 veces a la semana, lo cual está muy bien, se dan un paseillo, pero así como primera deficiencia, encontramos habitualmente la alimentación, que es muy eficiente, sin vitaminas, minerales y un solo tipo de grano, eso hay que corregirlo. La segunda deficiencia que encontramos es la nula inexistencia, existencia veterinaria, es decir, desparasitar, si tienes problemas de huevos, si te constipas, nada, ahí te dejan a morir en el corral, eso no es tener gallinas bien cuidadas. Y la tercera que encontramos es que la cría continúa año tras año en la que se generan nuevos pollitos. Al generar pollitos, pues, ¿qué ocurre? Que la mitad de esos pollitos van a ser machos y la otra mitad van a ser hembras. En general, por corral, vamos a encontrar un macho y así lo hemos comprobado, por ejemplo, con este lote de gallinas, y todos os podríais plantear qué pasa con los machos. Pues, evidentemente, los machos son sacrificados, puesto que no son productivos y, además, se suelen pelear entre sí. Entonces, bueno, la cría, si en este corral no se criara, pues podrían estar bastante mejor, no habría este sacrificio de la mitad de los pollitos de cada año, y se podría tener una vida adecuada si tuviera asistencia veterinaria y una alimentación adecuada. Lo que sí que nos ha gustado de este corral, que es muy deficiente en general, en la mayoría, es que este corral sí que es antirratas, antizorros y gusteles, es decir, antideperadores, que es fundamental para que, sobre todo durante la noche, cuando entre un zorro, por ejemplo, y mate a todas las gallinas, etcétera, normalmente, muéstralo, pues no lo suelen ser. Puede ser humilde, no hace falta que sea perfecto ni bonito, pero, como veis, tanto el techo como el suelo son seguros y de noche ellas pueden estar aquí seguras. Bueno, aquí las gallinas guapísimas las hemos traído, aparte un poco de uvas, les hemos traído granos, estamos contentas, un poquito de agua fresca y las hemos desparasitado. Muy bien, se han guardado ya.